Así es Porfirio, un placer informarte y saludar a los amigos televidentes, comentarles que el diputado del partido Arena, José Godoy, presentó un recomendable para que se conforme una comisión interinstitucional para que el gobierno busque a las personas desaparecidas a causa de la violencia. Ellos piden que esta iniciativa sea incluida en los planes de seguridad que impulsa el gobierno de Nayib Bukele. En la semana son 63 salvadoreños, en el mes son 252 y si esto lo permitimos vamos a cerrar el año con más de 3 mil personas desaparecidas. El clamor de las familias que acuden a nosotros como diputados a las oficinas departamentales es alto. La gente nos dice no importa, lo único con lo que nos conformamos es con poderle dar cristiana sepultura. A esta hora vamos a revisar los casos de personas que han desaparecido en los últimos días. El primero de ellos es de Sanca, Guatemala, la edad 50 años. El teléfono que la familia ha puesto a disposición es el 7447-5157. La última vez que ella fue vista fue en la colonia La Cima, esto en San Salvador. De igual manera le hemos presentado el caso de Jorge Aguilar, la edad 49 años. El teléfono que la familia ha puesto a disposición es el 911. La última vez que él fue visto fue en el municipio de Soyapango. Recordarles que estos casos se los hemos presentado en los últimos días, pero hasta el momento no hay información de ellos. Así que reiterarles a las autoridades pertinentes tomar cartas en el asunto en torno a ellos. Pero también le tenemos noticias favorables. Y es que ustedes se recuerdan que la semana pasada le presentamos el caso de Pablo Antonio. Pues él había desaparecido en las cercanías del Mercado Zurita, esto en el centro de San Salvador. La familia nos informó este día que él afortunadamente fue encontrado con vida y ya se encuentra con ellos. Así que esta es la información que les tenemos, Porfirio y amigos televidentes, reiterarles que nos puede marcar a los teléfonos 2560 1240 o buscarnos a las diferentes cuentas de redes sociales. Nos encuentra como TuTV en Facebook, Twitter e Instagram. Esta es la información que les tengo hasta esta hora. Regreso la señal hasta los estudios principales.